Buenos días, Aguachapán. Yo les quiero explicar cuatro ideas fundamentales y es que yo me siento plenamente identificado con los maestros y maestras porque mi padre y mi madre fueron maestros normalistas y me siento orgulloso de ellos y orgulloso de los maestros y las maestras. Vamos a cambiar el concepto de desarrollo, lo vamos a enfocar desde lo local y vamos a promover los polos de desarrollo departamental y para esos polos de desarrollo departamental va a ser necesaria una reforma educativa que tiene a su vez también cuatro componentes. Descentralizar, flexibilizar la educación, también el idioma inglés, también el paquete de incentivos a los maestros y a las maestras. ¡Viva Aguachapán!